Madre Paso a Paso Madre Paso a Paso Si tú quieres cruzar las piernitas y te lo pones enfrente Así Vamos a ver Javier, yo te ayudo Javier tiene seis meses y está aprendiendo a sentarse como los bebés de seis meses Entonces miren, mamá le dice toca, toca la nariz A ver Toca, toca la nariz Y Javi se muere de la risa Toca, toca, ¿qué quieres tocarle mami ahora? Vamos a ver, toca, toca los ojitos Toca, toca las orejitas Muy bien, él lo está disfrutando muchísimo ¿Qué otra parte del cuerpo podemos tocarle? Vamos a ver, toca, toca las piernitas Muy bien, ustedes pueden seguir jugando como les decía al principio Mamá juega tocando a Javi por todas las partes del cuerpecito Javi se va a reír, Javi va a disfrutar muchísimo estos momentos Y después conforme Javi va creciendo Mamá le dice toca, toca la nariz Y Javi le va a tocar la nariz a mami Por ejemplo, mami le agarra la manita a Javi Y le dice toca, toca la nariz, lo que tú quieras A ver, si quieren siéntatelo en las piernitas Para que Javi pueda tener más facilidad Ok Así Javier, Javi, vamos con mamá Vamos Toca, toca, la narizita de mami Muy bien, Javi, bravo Siempre con un bravo Siempre alentándolos Siempre disfrutando nuestros momentos Gracias a este tipo de juegos nosotros vamos a enseñarles Vamos a ir introduciendo a nuestros bebés Como les decía las partes del cuerpo Pero no solo eso Sino vamos a ir haciendo conciencia en ellos Sobre qué partes puede utilizar Porque después conforme también él vaya creciendo Vamos a decirle toca, toca el hombro Toca, toca la muñeca Toca, toca la uña Cosas muy específicas Que ellos van a ir descubriendo Gracias a este tipo de juegos Con Javi, su mamá se puede pasar la tarde entera jugando así La mañana entera Pero ya Javi, vamos a ver otra vez Toca, toca Toca, toca, la nariz Toca, toca, la uña Muy bien, Javi Yo les sugiero que sigan jugando con sus hijos No dejen de estimularlos Recuerden que el piso es un buen elemento En todas las casas hay Diviértanse mucho Quieranlos mucho Y nada, a invitarlos siempre A nuestras clases de estimulación temprana En Amazing Babies Nos pueden llamar al 809-683-3803 Y llevarlos a su primera clase gratis Los esperamos por allá Los esperamos en el campamento Los esperamos en el campamento Recuerden que las madres de paso a paso Tienen un regalo Y Javi, por haber venido a esta sección De despierta tempranito Le vamos a dar un regalo De nuestros amigos de Hoggie Y por supuesto Su primera clase gratis En estimulación temprana A Mami, a Javi Queremos agradecerles Y con Pilar nos despedimos Hasta la próxima Un beso, bye